¿Qué os parece de ver al niño de Eddie Hall que lo está vendiendo como el niño más fuerte del mundo? Puede ser interesante, ¿eh? Es el último vídeo que ha subido, ¿eh? Sí, sí, el hijo de Eddie Hall. ¿Estáis pidiendo al padre? 10 años. Se ve grande para tener 10 años. Esto de que, de verdad, yo esto de sacar a niños en YouTube discrepo, tío. Mira, me sacas a un adolescente y todavía vale, ¿sabes? Pero, niños. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Si el hijo él es grande, me parece que es como yo, aunque él dice que vive más. Mide 1,86, 1,87. Si llega, yo creo que no llega. Bueno, por ahí. Más o menos, como yo. O sea, que él dice que mide 1,90 y no sé cuántos. Ojo, 50 kilitos, ¿eh? 50 kilitos, ¿eh? Vamos. Madre mía, la técnica que tiene el pobrecillo. Se va a matar. Ah, Eddie Hall, increíble, tío. Siempre igual, tío. Sí, sé que no es peso, porque, bueno, no es peso, pero... Eddie Hall tiene una capacidad en el peso muerto que es horrible. He's good. I'm about to walk your ass. I'm not scared. I'm not scared. Oh! 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 Oh, 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 oh. Oh, my God. No, esto será... esto será... a ver, es que esto me parece una falta de respeto muy grande, tío. Me da igual que sea un... es que no... es que no se me ocurriría hacer esto a mi padre en la vida, tío. Pero bueno, luego pasa lo que pasa, tío. Espero que sea un teatro, tío. Sinceramente, hermano A ver, a ver Aquí estamos cometiendo un error muy grande O sea, está Madre mía Se va a partir Se va a partir Mira, yo aquí, lo siento Amigos, pero Yo me parece que a los niños Primero que el detenimiento de pesas a los niños Hay que Hay que enseñarles primero la técnica, mucho Y sobre todo a que se diviertan Haciéndolo, ¿vale? Esto me parece tan absurdo Lo que estoy viendo, tío Luego, ¿qué pasa? Luego llega la noche, le dará al niño Un dolor de lumbar increíble Le pastillará, como Claro, me dijo, él tiene el respeto a las pastillas Igual que yo, a eso Y luego, pues eso Por Dios, me está doliendo mirarlo, tío Me está doliendo mirarlo, tío Me está doliendo mirarlo, tío Te lo juro, tío Y todo es por el ego del padre, más que del niño Llega 70 kilos A ver, tiene 10 años Está muy bien, ¿sabes? Está muy bien, pero De la manera que lo está haciendo no está bien, ¿sabes? A ver, al final Edith Hall Personalmente, ¿vale? Ha sido un tío muy bueno Peso muerto Técnicamente, un espectáculo Ha potenciado A mí, yo que soy un fanático Del peso muerto, ¿vale? Un tío muy loco de la técnica Creo que de las técnicas más pulidas Que he visto en mi vida La de Edith Hall Pero es verdad que Edith Hall Pues luego está la cara B, ¿no? La cara de... No me importa lo que tenga que hacer Con tal de conseguir el objetivo, ¿no? Y Edith Hall fue uno de los tíos Que más abusó de... De las sustancias Me atrevo a decir Que del mundo, ¿vale? Junto con Thor, ¿no? Y lo sé Y lo sé porque O sea, se comentaba en la época, ¿no? Cuando el tío Como cuando ganó el campeonato del mundo Los mismos Strongman Que compitió con él Fue como que tenían pena, ¿no? O sea, que como que Era una buena Y ya descansas, tal Porque claro El tío estaba que se iba a morir, ¿no? Y Edith Hall ya lo ha dicho Que estaba a punto de morirse Y no solo por el peso muerto Sino por todo lo que tuvo que hacer Pero Un tío tan técnico como Edith Hall Que a su propio hijo Le haga hacer esto Creo que... No sé ¿Que es fuerte el niño? Sí, claro que sí Tiene 10 añitos Pero creo que debería ser diferente Es que solo hay que verlo a él La técnica es impoluta Mira, pim, pam Barra pegadita Cabeza arriba ¿Veis? Es que la técnica de Dith Hall Es perfecta Perfecta Y cuando va a tirar pesado Que agacha más el culo aún Es más perfecta aún Por eso me parece tan... No lo entiendo, tío Sé que Jaime no puede levantar 70 kilos Pero hay muchos adultos Que sí, que sí Que levantar a 70 kilos Si no, tío, que no Y será el niño más fuerte del mundo O no, no lo sé Pero... Me atrevo a decir Que este niño va al gimnasio Solo para grabar vídeos O sea, ya te digo yo Para grabar vídeos O sea, va una vez a la semana Graba el vídeo y se va Este tío no toca una pesa O sea, vaya Tío, ¿por qué no le baja el peso, tío? Sí, tengo dos más atrás Y luego bíceps Vamos súper set Un lat pulldown Con un pulso Muy importante Para el peso muerto El trabajo de espalda 10 reps sobre esto Just down Púllo sobre tu chino Y luego quiero que te haga 10 reps En los pasos Como lo que te has hecho Básicamente 10 y 10 30 kilos en cada O sea, ahora sí está haciendo las cosas bien Ahora sí Pues porque... Pablo Rivas A ver si esto... A ver, si yo lo juzgo Como persona que... O sea, a ver Si lo juzgo Como... ¿Cómo lo puedo juzgar? Como entrenador Sin serlo Pues no puedo ser entrenador de nada Me parece que... Yo no haría las cosas así Como deportista Como, perdón Como persona que compite en fuerza Tampoco lo haría así ¿Vale? No lo haría así Enseñarle a un niño, la verdad Eh... Pero bueno Estoy juzgando a Eddie Hall Enseñando a su hijo A entrenar fuerza Y... Ya está Y él sabrá Quiero decir Eddie Hall Tonto no es Pero sí que lo primero que estamos viendo El peso muerto es horrible O sea, lo que ha hecho es horrible Y supongo que es para hacer el vídeo Y ya Porque... No está bien hecho Ni... Ni nada, ¿sabes? Y forzar a un niño Con una técnica Que no tiene técnica A hacer ese peso muerto A hacer esas series Y esas repes De esa manera Me parece que es... Es hacer que el niño Por la noche O por el día siguiente Le duela el alma Y no haya mejorado nada Creo que ahora mismo Lo mejor para este niño Sería hacer ejercicio El peso muerto Por supuesto que sí Con menos peso Con la técnica Para que la aprenda Porque... Iba a decir Ni siquiera es pulir la técnica Es que no sabe Hacer peso muerto Literal Entonces tendría que fortalecer Todo su cuerpo En general Pero sobre todo Que se divierta O sea, creo que El entrenamiento con niños Que es que se divierta Es así Tú no puedes entrenar Fuerza a un niño Como a un adulto Ni como a un adolescente No A un niño Porque no debe ser un niño Tienen que entrenar Como si fuera un juego ¿Vale? Y ponerle pequeños objetivos Para que se motive ¿Vale? Y ya está Pero como Él está entrenándolo Como si fuera un adulto Realmente Pidiéndole más Pidiéndole más Y exigiéndole No, no va a ir bien Luego vendrán los problemas Pero bueno No, no Yo personalmente Migran, por eso te he dicho Yo cuando digo Fortalecer el cuerpo Sí, tocaría peso muerto Sí que lo tocaría Pero con 10 kilos a cada lado O con 40 kilitos Venga, tocando ahí Porque al final Es un ejercicio muy bueno A repes Tocando técnica Pero no esos 70 kilardos Que se ha megado el niño Con 10 años ¿Sabes? No, 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 no Yo no Yo no lo haría Pero bueno ¿Quién soy yo para juzgar a Edith Hall? Pero vamos También te digo una cosa Grabando a un niño Al final la moral de cada uno ¿No? El niño Este vídeo estamos viendo Es del canal El canal es del niño Supuestamente ¿Sabes? Ese es el tema Creo que Le importa bien poco No, no, si yo no estoy diciendo Que se aburra Valero No estoy diciendo Que se aburra ¿Vale? No estoy diciendo Que se aburra Tío Es que da igual Es que no No Sinceramente ¿Sabes lo que está Queriendo? Lo que está Preocupándole al niño Aparte Estáis viendo Como come cámara El niño Y como mira la cámara Está haciendo que sea Un lunático De las cifras De Mira Mira las cifras que tiene Con su canal suyo A su nombre ¿Entiendes? Esto es lo que creo Que está creando Creando a un niño A base de likes De post Y de tal Eso sí O sea Cada uno Mira que yo paso Que yo no No sé por qué No me sabrá No sé A ver si De verdad Pensaba que Venía a ver Otro tipo de vídeo La verdad Pensaba que Venía a ver Otro vídeo Os juro Que pensaba Que iba a ver Otro vídeo Pensaba que Iba a ver Un niño Enseñado Que sabía Levantar pesas Porque el padre Es un experto Pero Lo que estoy viendo Es otra cosa Es que lo que estoy viendo Estoy viendo a un niño ¿Qué es eso? Es como De que le importa La fuerza Lo que a mí me importa Los viejitos De la petanca Que juegan ahí abajo En la arena blanca O sea Es así Este tío Le está enseñando A los likes A las visitas Y a que tenga 100.000 suscriptores Para que le den la plaquita Y que está muy bien Pero creo que Eso para un niño No es Es para un adulto Pero bueno Luego pasa lo que pasa Tío Un poco decepcionado La verdad Os juro que me He visto el vídeo Y he dicho Hostia que guapo Tiene que ver un vídeo Un vídeo del hijo de Bihol Pues pensaba que Si yo tengo un hijo Y a él le gusta la fuerza Le voy a ayudar Le voy a ayudar No No hay canal de AntonioMásMás Es que valga No hay canal de AntonioMásMás Y en el caso De que hubiera un canal De AntonioMásMás Él no iba a saber de nada Quiero decir Ni de números Ni de nada Él Vamos a grabar un vídeo De cómo Te estoy formando En mi caso Sería Eso Cómo estoy formando A un niño En el entrenamiento De fuerza Pero no un Vamos a hacer esta burrada Para que Para que Tengamos visitas No Ya me preocuparía yo De mirar La manera de que tenga Visita el vídeo Bla 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 Pero tú Vas a estar entrenando No Es que no quiero Ni que mires a la cámara ¿Vale? Ya hablo yo en la cámara Tú no tienes que hablarle A la cámara Tú tienes que Enseñar O sea Lo que estamos enseñando Tu entrenamiento de fuerza En mi caso ¿Sabes? El porqué de las cosas Pero tú a la cámara Ni mu Déjate de suscríbete Ni de mierdita No Tú a lo tuyo Pero claro Yo tengo También a mí me han creado Con unos valores Y la movida Y no sé Aquí No sé Quizás estoy siendo un poco moralista Quizás a lo mejor Porque me choca Me choca Esto que acabo de ver Mucho tío Y ya está Y luego la falta Es que lo siento Sé que es un niño Pero la falta de respeto Que le ha hecho al principio Me ha sentado mal Del hijo al padre La verdad Y que el padre le ría la gracia Es que lo siento Es que eso ya me ha sentado mal Me ha sentado mal Yo creo Yo para mí Un padre Un padre No es tu amigo ¿Vale? Nunca es tu amigo Tu padre Es tu padre No tu amigo Y menos cuando eres un niño Ni siquiera cuando eres un adolescente Cuando ya eres un adulto Podrías acercarse Tu papá A ser tu amigo Y tampoco ¿Vale? Porque cuando tú A tu amigo Si le faltas al respeto De manera De broma Pero a un padre No se le falta al respeto Ni de broma A mí esto Me sienta mal Yo jamás Me pasaría por la cabeza Gastarle una broma De juego de mano A mi padre Y yo me llevo con mi padre Extraordinariamente Todos lo sabéis Y tengo una confianza extrema Con mi padre Y me voy con él A todos los sitios Y no hay competición Que yo no vaya Que mi padre no vaya Para mí A mí estas cosas Me hacen plof En la cabeza No lo entiendo No lo entiendo Y por eso para mí Ya el vídeo ha empezado mal Para mí ya los vídeos Han empezado mal Lo siento Y yo he recibido Una educación extraordinaria Nada de Estricta Ni mucho menos ¿Sabes? Ni mucho menos Que va, que va Pero claro Que la culpa del padre Domingo 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 Domingo